Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Dos y cuarto de la tarde, hola qué tal, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Vive Castilla y León en este miércoles 30 de octubre del año 2024 en el que desde la una de la tarde les estamos contando todo lo que está pasando y todas las noticias del día de hoy en nuestra comunidad ahora tenemos 45 minutos más por delante para seguir acercándoles la actualidad de Castilla y León nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y también nos pueden encontrar en las redes sociales de Vive Radio lo hacemos con el sonido de nuestro técnico Ángel de Jesús Noticias de este miércoles 30 de octubre, Lucía Roales, muy buenas tardes Es el sonido de la tragedia, una dana mortal y devastadora que azota violentemente a Valencia y Albacete desde el día de ayer 64 muertos confirmados y decenas de personas desaparecidas en la peor gota fría de lo que llevamos de siglo muchas personas siguen esperando para ser rescatadas en sus casas y otras han tenido que pasar la noche subidas en camiones, en sus vehículos o en tejados para evitar ser arrastrados por el agua hay zonas completamente inundadas, pueblos destrozados con el agua corriendo a mares por las calles de municipios como Chiva, en Valencia, donde la dana ha descargado más de 340 litros en tan solo 4 horas El teléfono de atención a familiares de personas desaparecidas es el 936-51-12 El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en una declaración institucional para enviar un mensaje de apoyo a todos los afectados por la dana Nuestra solidaridad y el afecto a las familias de las personas que han fallecido en esta tragedia que sepamos en la comunidad valenciana y en Castilla y La Mancha y a quienes a esta hora siguen buscando a sus seres queridos España entera llora con todos y con todas vosotros nuestra prioridad absoluta es ayudaros Las administraciones públicas están trabajando, estamos trabajando de forma coordinada para hacer lo posible y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta Así que arrimemos el hombro, ayudemos a quienes no pueden acceder a su hogar a quienes buscan un familiar, a un amigo, a un ser querido y sobre todo a esta hora acompañemos unidos y unidas en el dolor a quienes han perdido a sus seres queridos Sé que detrás de todos esos daños hay décadas de esfuerzo proyectos vitales hoy sumidos en la más absoluta incertidumbre pero también os vamos a ayudar con todos los recursos del Estado si hace falta de la Unión Europea para que podáis salir adelante para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible A los pueblos y ciudades hoy destrozados por esta tragedia les digo lo mismo Unidos vamos a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes y España entera está y estará con vosotros Sánchez ha pedido a la ciudadanía que no bajen la guardia porque la dana continúa causando estragos ante una emergencia que continúa y por eso sí me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que no bajemos la guardia la dana continúa causando estragos aún no podemos dar por concluido este devastador episodio hay como saben aviso naranja tanto en Andalucía como en la Comunidad Valenciana en Aragón, en Castilla y León, en Cataluña, en Extremadura, en Navarra, en La Rioja, en Ceuta en definitiva todas estas comunidades tienen aviso amarillo según la última actualización de la Agencia Española de Meteorología por eso pido a quienes allí residen que extremen las precauciones también todas las medidas de seguridad que no salgan a la carretera que eviten transitar cerca de barrancos, de vaguadas, de cauces y que atiendan en todo momento a las recomendaciones de los servicios de emergencia y por supuesto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en definitiva que nadie ponga en riesgo su vida El gobierno pide a todos los ciudadanos que eviten cualquier desplazamiento por carretera en las zonas afectadas hay cortes de tráfico en Valencia, Teruel, Cuenca, Albacete, Granada y Málaga muchos tramos afectados en la A7, la A3 o la A35 se ha suspendido el servicio de trenes en la provincia de Valencia Defensa ofrece morgues portátiles, psicólogos y perros para localizar posibles cadáveres y los mensajes de condolencia están llegando Lucía desde todo el país, también desde Castilla y León Aquí en la comunidad se ha suspendido el pleno que se estaba celebrando en las Cortes para solidarizarse con los afectados por la Dana el Ejecutivo Autonómico ha reunido de forma extraordinaria a su Consejo de Gobierno y el Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuco acaba de pronunciarse para trasladar en nombre de todos los castellanos y leoneses el cariño y el apoyo firme y unánime a las zonas afectadas por la Dana de forma especial a las Comunidades Autónomas y las hermanas de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana así como la solidaridad hacia las víctimas por esta catástrofe además ha ofrecido la colaboración de Castilla y León en las labores de rescate que precisen apoyo a la población y recuperación de las zonas afectadas También traslado mi solidaridad a los alcaldes de las localidades afectadas y a todos los que han perdido sus casas o sufrido daños en sus hogares en sus negocios o en sus explotaciones agrarias y den peligrar su medio de vida Agradezco y aplaudo la labor de todas las personas que están participando en los trabajos de rescate y de recuperación de la normalidad En fin, a todos los afectados quiero deciros que los castellanos y leoneses estamos con vosotros de manera firme y unánime que sentimos vuestro dolor como el nuestro y que contáis con todo el cariño el apoyo y la solidaridad de Castilla y León Estamos ahora y estaremos en el futuro Así se lo he trasladado personalmente a los presidentes de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana A ambos les he ofrecido la ayuda y la colaboración de Castilla y León en lo que consideren para las labores de rescate de apoyo a la población y también de recuperación de las zonas afectadas Hemos suspendido la agenda del Gobierno de Castilla y León y he convocado de urgencia un Consejo de Gobierno extraordinario para coordinar la ayuda que la Junta de Castilla y León puede prestar Así, les anuncio que ponemos a disposición de ambas comunidades autónomas a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias distintos medios Se ponen desde la Unidad Militar de Emergencias de Castilla y León a disposición de las zonas afectadas 119 efectivos y 55 medios para colaborar en estas labores El secretario autonómico del Partido Socialista también se ha sumado a los mensajes de apoyo a los afectados por la Dana Luis Tudanca Desde luego lo único que podemos y debemos hacer ahora es manifestar todo nuestro afecto a los afectados a las víctimas a sus familiares al pueblo de estas comunidades autónomas trasladarles todo nuestro cariño nuestra solidaridad pero también desde luego todo el apoyo institucional de todas las administraciones me parece que es el momento de que todos estemos unidos en resolver cuanto antes paliar las dramáticas consecuencias de esta Dana poner todos los medios del Estado a disposición de las zonas afectadas desde luego desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la UME los dispositivos de protección civil y la colaboración que estoy seguro que desde todas las comunidades autónomas se va a prestar también estoy convencido en lo que pueda en lo que convenga en lo que necesiten del gobierno de Castilla y León que tiene desde luego también todo nuestro apoyo para prestar los medios que se le requieran por parte tanto del gobierno de España como de los gobiernos autonómicos para resolverlo y evidentemente esa muestra de solidaridad expresada hoy por el Pleno de las Cortes que hemos suspendido haremos el trabajo que hoy nos queda pendiente la semana que viene se ha suspendido el servicio de ocho trenes de alta velocidad entre Castilla y León y la Comunidad Valenciana y Adif mantendrá durante todo el día cortada la línea de alta velocidad entre Valencia y Madrid por seguridad los servicios afectan a líneas que circulan a través de las estaciones de Burgos León Palencia Segovia y Valladolid se mantiene el aviso naranja en la Comunidad Valenciana y en Andalucía aquí en Castilla y León la lluvia caída durante la madrugada ha dejado más de 40 litros por metro cuadrado en Fresno de Cantespino y en Aldea Nueva de Serrezuela en la provincia de Segovia En Vive Castilla y León hemos hablado con el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Manuel Mora explica que es muy complicado que aquí en nuestra comunidad suframos una dana como la que afecta Valencia y Albacete debido a la ubicación geográfica y la lejanía respecto al mar y nos actualiza la previsión para hoy y para la jornada de mañana jueves Dada la lejanía del mar pues este tipo de ganas pues afectan ya muy debilitadas ese flujo del este cargado de humedad es capaz de llegar sobre todo a la provincia de Soria a Segovia a veces hasta Burgos pero de forma bastante más débil y en cuanto pues a los efectos que tiene esta situación pues para en el día de hoy los avisos como ha comentado están activos en la provincia de Soria pero bueno ya remitiendo esta situación todavía se pueden producir algunos chubascos pero bueno ya de carácter más débil y para mañana tenemos aviso en la provincia de Salamanca en el sistema central y sur de Salamanca y en el sur de la provincia de Ávila La EMET mantiene activo para hoy el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas en la provincia de Soria se esperan precipitaciones que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y 15 litros en apenas una hora el aviso amarillo por fuertes lluvias se extenderá mañana al sur de las provincias de Ávila y Salamanca donde se esperan precipitaciones que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas las intensas lluvias han provocado el crecimiento de caudales en la confederación hidrográfica del Duero se encuentra en nivel naranja el río Riaza a su paso por la localidad segoviana de Lagunilla en virtud del artículo 73.1 del reglamento de la cámara y tras debatirlo con la junta de portavoces propongo a sus señorías la alteración del orden del día de esta sesión plenaria para extraer el cuarto y el quinto punto del orden del día se somete esta cuestión a votación por asentimiento ¿alguien en contra? como acabamos de contarles las cortes de Castilla y León han acordado por asentimiento suspender la sesión ante los efectos de la dana la cámara decide dejar sobre la mesa los puntos cuarto y quinto del orden del día entre los que se encuentra la votación del techo de gasto que se va a debatir la próxima semana tras una pausa de unos minutos el presidente de las cortes Carlos Poyán ha tomado la palabra para anunciar que se daba por finalizado el pleno y todos los procuradores y miembros de la junta de Castilla y León han comenzado a abandonar el hemiciclo ya al inicio del pleno a primera hora de la mañana el propio Poyán había enviado todo el apoyo ánimo y cariño a Valencia y al Bacete ante los efectos la dana me van a permitir que antes de pasar al tercer punto del orden del día traslade a a toda la comunidad valenciana nuestro nuestro apoyo nuestro ánimo y nuestro pésame al ya elevado número de fallecidos que hay aunque no sean cifras oficiales pero se habrá de unas cifras que bueno pues que ponen que ponen los pie la piel los perdón los pelos de punta y todavía hay bueno pues muchos desaparecidos y la situación no es fácil así que trasladar desde estas cortes de todos los que formamos parte de estas cortes todo nuestro apoyo y nuestro ánimo y nuestro cariño a la comunidad valenciana y por supuesto a los familiares y amigos de los fallecidos el conductor de un camión ha fallecido a primera hora de esta mañana en Orbaneja del Castillo provincia de Burgos tras salirse de la vía y chocar posteriormente contra un árbol en el kilómetro 60 de la carretera nacional 623 emergencias sanitarias los bomberos y la guardia civil se desplazaron hasta el lugar del accidente donde se encontraron atrapado al conductor en el interior del camión y acabaron confirmando el fallecimiento otro accidente de tráfico ayer por la tarde se saldó con un hombre herido tras sufrir un vuelco lateral con el camión hormigonera que conducía en el kilómetro 302 de la carretera nacional 601 en el municipio Leones de Santas Martas el accidente le causó numerosas heridas y además provocó que se encontrase atrapado en el interior del vehículo el chofer del camión que transportaba cemento fue liberado en una compleja operación de rescate por parte de los bomberos de más de 6 horas de duración debido a la posición de la víctima en el interior de la cabina con la estructura deformada el hombre fue trasladado después al hospital de León y Castilla y León perdió en septiembre liderazgo en turismo rural pese a sumar una subida del 0,7% interanual en el número de viajeros hasta alcanzar los 73.785 sin embargo Baleares sumó en el noveno mes del año un total de 74.229 viajeros en alojamientos de turismo rural lo que la sitúa como la comunidad autónoma con mayor número de estos visitantes la comunidad también cede el primer puesto a Baleares en pernoctaciones tras caer un 2,4% hasta 156.000 en comparación con las 236.000 del territorio insular dos y media de la tarde están escuchando Vive Radio Castilla y León En CESIF estamos comprometidos en defender tus derechos laborales luchamos por condiciones más justas y te ofrecemos el respaldo que necesitas en cada etapa de tu carrera profesional afílate a CESIF y beneficiate de las ventajas de nuestra acción social asesoramiento personalizado servicios exclusivos y una red de apoyo siempre a tu disposición ahora es el momento de ser parte de algo más grande únete a CESIF el sindicato que trabaja para ti CESIF todo por Castilla y León si es de Soria es torrezno y si es torrezno tiene que sonar así llévate la esencia de Soria y todo su sabor como más te guste en formato y corte tradicional torreznos pre fritos listos en 5 minutos o en láminas ligeras el formato más vanguardista y elegante pero recuerda sólo el auténtico torrezno de Soria lleva la etiqueta de la marca de garantía pídelo en tu bar o en tu tienda de alimentación vive Castilla y León en vive radio con Iván Álvarez lo acaban de escuchar en la voz del presidente de las cortes de Castilla y León en palabras de Carlos Poyán se ha suspendido el pleno que se estaba celebrando en el parlamento autonómico en solidaridad con las personas afectadas por los efectos de la dana en la comunidad valenciana y en Castilla La Mancha ya conocemos cuál va a ser la fecha de celebración de un pleno en el que David Alonso ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenas tardes Iván se tiene que debatir y votar sobre el techo de gasto de la comunidad sí sobre las 11 de esta mañana el presidente de las cortes se anunciaba esa suspensión del pleno tras reunirse durante unos minutos con la junta de portavoces como bien comentabas como signo de duelo y respeto por la tragedia humana que está provocando la dana en el este de España una decisión que ha dejado en suspenso el debate y votación de algunas proposiciones no de ley en materia de inmigración ilegal para poner en marcha una estrategia contra la pobreza para modernizar regadíos o quizás lo más importante que lo hablábamos ayer aquí se ha suspendido el debate y votación del techo de gasto para el presupuesto de Castilla y León del año que viene unos asuntos que no se pierden evidentemente y que se trasladarán al próximo pleno de las cortes que si nos atendemos al calendario actual ese próximo pleno tendría que ser los días 5 y 6 de noviembre es decir la próxima semana que sería cuando se recuperen estos asuntos que se han quedado en stand-by bueno pues lo venimos contando desde primera hora el pleno de las cortes de Castilla y León se ha suspendido a las 11 de esta mañana tras los efectos de la dana pero volviendo al pleno David durante la tarde de ayer y la mañana de hoy antes de esa suspensión cuéntanos que ha dado de sí el pleno empezamos como siempre si te parece por ese turno de preguntas al presidente de la junta que fue el que dio ayer comienzo al pleno el primero en intervenir fue el portavoz del PSOE Luis Tudanca que criticó que Castilla y León no cuente todavía con un plan autonómico de vivienda ante esto Fernández Mañueco le preguntó al socialista por las 180.000 viviendas públicas que había anunciado Pedro Sánchez y defendió la gestión y las políticas de vivienda puestas en marcha por la junta el presidente puso sobre la mesa por ejemplo el aumento del 25% del parque público de vivienda en la comunidad el acuerdo con las diputaciones para construir mil viviendas en el mundo rural los avales a jóvenes para la compra las ayudas a familias necesitadas o la reducción de impuestos le voy a dar algunos datos la verdad no lo que usted se inventa señor Tudanca 244 millones de euros en un año para el año 2025 solo en política de vivienda mire el ministerio de vivienda ha destinado para la comunidad autónoma de Castilla y León solo 27 7 millones de euros al año esa es la realidad y este es nuestro plan estas son nuestras verdades y nuestras medidas reales y eficaces mire para nosotros apostar por la política de vivienda a usted le dejo que intente sobrevivir en el partido de los líos antes Tudanca le había acusado de ser el mayor especulador inmobiliario de Castilla y León el socialista le recordó que las competencias en materia de vivienda son de la junta y no del gobierno pese a que pone dijo 8 de cada 10 euros de las políticas de vivienda de la comunidad Tudanca recicló algunas iniciativas rechazadas en las cortes y volvió a reclamar un parque público con 5.000 viviendas puesto en marcha en dos años que se limiten los precios o que se blinden las viviendas sociales para no especular que los dogmas liberales le impiden intervenir que el libre mercado pero es que usted ya está interviniendo pero para mal señor Mañueco es que se puede intervenir para garantizar un derecho básico o para garantizar los beneficios de quienes hacen negocio con ese derecho y usted ha elegido bando porque no tiene un plan autonómico de vivienda el que le exige su propia ley desde el año 2010 está incumpliendo su propia ley sus propias competencias es que no tiene presupuesto propio 8 de cada 10 euros que se invierten en vivienda en Castilla y León los pone el Estado 8 de cada 10 el segundo en interrogar a Fernández Mañueco fue su ex vicepresidente Juan García Gallardo que sigue con sus preguntas para marcar brecha ideológica y tacho de progre al dirigente autonómico García Gallardo insistió en preguntar al presidente si iba a seguir gobernando para lograr el aplauso del PSOE además le acusó de acatar y aceptar las órdenes de sus jefes de Madrid cuando le pidieron paralizar el protocolo antiaborto recuperar los viejos privilegios dijo de los sindicatos o impulsar la agenda 2030 señor Fernández Mañueco ¿es usted de izquierdas? ¿sí o no? ahora que está tan de moda esta dicotomía ¿quién es el progre? ¿su persona? ¿su personaje? ¿o ambos? ¿va a seguir usted gobernando para contentar y para obtener el aplauso de los líderes del PSOE? hay una cosa que está clara coger los votos de la derecha para hacer políticas de izquierdas tiene un nombre que es estafa política el partido socialista hace avanzar la agenda política de la izquierda y el partido popular la gestiona ya en su turno de respuesta Fernández Mañueco replicó a García Gallardo que el mayor aplauso del PSOE en las cortes fue precisamente cuando Vox decidió salir de la junta el presidente lamentó que en Vox estén obsesionados con el PP y señaló a García Gallardo que se vuelven equivocar de rival político recordó también que fue Vox quien se fue libremente de la junta porque son dijo unos títeres de Madrid y les afeo que hayan renunciado a trabajar tras no reunirse para debatir el techo de gasto muchas gracias presidente señoría el aplauso más fuerte que ha dado el grupo socialista es cuando ustedes se han ido del gobierno de Castilla y León esa es la realidad ustedes se fueron del gobierno de Castilla y León y ellos aplaudieron fueron ustedes los que renunciaron a trabajar por la gente de Castilla y León y se fueron libremente del gobierno nadie les obligó es más les voy a decir nadie les obligó desde Castilla y León porque ustedes se fueron de este gobierno porque se lo ordenaron desde la sede nacional de su partido en Madrid porque están más preocupados de las estrategias políticas que de las necesidades de las personas de Castilla y León también en la sesión de control al presidente Fernández Mañueco a pregunta del procurador de la UPL anunció la licitación para ampliar el parque tecnológico de León en enero del año que viene lo que significará contar con 53 nuevas hectáreas y una inversión de 13 millones de euros esto es lo que dio de sí la primera sesión del pleno de las cortes con el turno de preguntas al presidente de la junta son sonidos de ayer por la tarde esta mañana se reanudaba el pleno a las 9 y media para seguir con el orden establecido del día un pleno que como hemos comentado se ha suspendido ya lo saben a las 11 de la mañana tras esa decisión de la junta de portavoces como señal de respeto por la tragedia de la Dana que está afectando a la comunidad valenciana y a castilla la mancha no obstante David sí que hubo tiempo para debatir y votar algunas mociones si antes de suspenderse el pleno las cortes de castilla y león habían aprobado una moción propuesta por Vox para instar a la junta a presentar el censo actualizado del lobo así como ampliar las ayudas a los ganaderos para compensar las pérdidas por los ataques de este animal la moción que contó con el apoyo del PP de por Ávila y de Francisco Igea también pedía al gobierno una protección racional y la exclusión de este animal del listado de especies silvestres en régimen de protección especial conocido como el LESPRE el PSOE que se abstuvo responsabilizó de la situación generada por a la junta y expresó su apoyo a los ganaderos escuchamos a José Antonio Palomo de Vox a José Luis Vázquez del PSOE y a Antonio Jaime Mendoza del PP somos conscientes del trabajo que conlleva realizar este censo con garantías pero también hay que tener muy presente que somos la comunidad autónoma que tiene una mayor población del lobo en nuestra nación concretamente el 60% del total por ejemplo tenemos un número de lobos en Castilla y León superior al que tienen en toda Francia como argumento ha sido consejero hace pocos días nuestros ganaderos sufren año tras año un aumento de ataques de lobo constantes lo que nos lleva por desgracia a ser los más perjudicados de toda España su intención desgraciadamente con esta iniciativa viene siendo la misma que han venido teniendo siempre que han utilizado al lobo y a nuestros ganaderos que es utilizar la polémica para desviar el foco de donde está verdaderamente el problema del asunto el problema del asunto está en la incompetencia que ha tenido la Junta del Partido Popular en gestionar esta realidad que es inevitable la Junta siempre ha defendido el lobo pero no más que la ganadería pues bien como le voy a indicar por puntos parte de las medidas solicitadas ya están incluidas en el baremo contenido en el anexo de la orden MAV barra 475 barra 2023 de 12 de abril por la que se regulan los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo de las explotaciones ganaderas de Castilla y León también y ya por último las cortes rechazaron con los votos en contra de PP y de Vox la propuesta del PSOE para reforzar las plazas residenciales públicas y elevar sus prestaciones desde el PP por ejemplo argumentaron que la dependencia y la atención a los mayores es la gestión estrella de la Junta 2 y 41 minutos de la tarde David Alonso compañero muchas gracias un fuerte abrazo Arroyo Ciudad de Empresas conoce todo lo que Arroyo te ofrece óptima ubicación las mejores comunicaciones y espacios modernas dotaciones personal cualificado y un ayuntamiento que apoya con beneficios fiscales Arroyo Ciudad de Empresas una apuesta segura Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda crear crecer habitar más información en arroyociudaddeempresas.com Arroyo Ciudad de Empresas Simancas con su indiscutible belleza monumental su entorno paisajístico su gran oferta de cultura deporte y ocio con una amplísima oferta de servicios que garantizan calidad de vida Simancas un municipio en crecimiento Simancas un lugar en el que emprender y construir tu proyecto de vida Vive Simancas más información en aitosimancas.es Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez El Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer Llenos de Vida organizado por la Fundación Sandra Ibarra llega hoy a Castilla y León El Teatro Calderón en Valladolid es el escenario que desde primera hora de la mañana acoge este encuentro con el fin de impulsar la creación de modelos asistenciales específicos para los supervivientes de cáncer partiendo de la humanización de la sanidad según los últimos datos alrededor de 2 millones de personas han logrado superar un cáncer en España una cifra que asciende a casi 13 millones en Europa y a más de 32 millones de personas en todo el mundo en el Congreso se reúnen en distintas mesas de debate profesionales sanitarios pacientes y supervivientes también familiares y cuidadores todos muy importantes para ganar la batalla contra el cáncer en estas mesas de debate se va a hablar sobre cuestiones como el cáncer de ovario y la sexualidad los avances que se están produciendo en los últimos tiempos en el cáncer de pulmón promovidos por la inteligencia artificial la importancia de cuidar a los cuidadores valga la redundancia o los mitos y los bulos en torno a las vacunas en el Teatro Calderón de Valladolid siguiendo este Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer llenos de vida está nuestro compañero Alberto Sánchez Casado hola Alberto muy buenas tardes muy buenas tardes Iván que tal si efectivamente como dices el Teatro Calderón acoge desde las 9 de la mañana este 30 de octubre la celebración del tercer Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer llenos de vida organizado por la Fundación Sandra Ibarra un evento pionero en España y que va a reunir a lo largo de toda la mañana a profesionales sanitarios pacientes y supervivientes familiares y cuidadores en distintas mesas de debate en las que se explorarán las alternativas y soluciones para las secuelas físicas emocionales y sociales que afrontan todas las personas que han superado esta enfermedad y nosotros hemos podido hablar antes de que empezaran estas mesas de debate unos minutillos con Sandra Ibarra que nos ha contado y nos decía que es un espacio fundamental para dar visibilidad a las necesidades y los retos de todas y cada una de las personas que han superado la enfermedad lo escuchamos bueno pues la idea es visibilizar seguir visibilizando las necesidades de los supervivientes de cáncer se organizan en torno a diferentes mesas y diferentes temas y lo que queremos es por un lado que visibilizar esas necesidades y con los profesionales también con los gestores de hospitales es decir que estamos al final todos los que componemos el sistema sanitario veamos que son esas necesidades y como atender de verdad a las personas es decir no hay que hablar de enfermedades yo creo que hay que hablar de personas y casi siempre el sistema sanitario está organizado desde la gestión no está organizado desde esas necesidades y que se contemple ya por fin en todas las comunidades autónomas ese modelo asistencial que atienda a los largos supervivientes de cáncer la idea de humanizar el trato que tenga cualquier paciente y en este caso poner el foco en el proceso también que pasa una vez una persona cuando ha superado una enfermedad exacto como decimos los pacientes aprender a vivir después de sobrevivir cuando ha pasado un tsunami por tu vida y hay muchísimas secuelas segundos tumores infertilidades fatiga crónica personas que viven con dolor todos los días de su vida pues que puedan ser atendidas para que tengan la mejor calidad de vida y podamos seguir cumpliendo sueños como digo siempre y diversas mesas de debate también para tratar desde todos los puntos de vista posible que no solo sea algo que le afecte a una sola persona sino que se intente que no se deja no dejar ningún tema ahí de lado exactamente bueno no siempre podemos tratar todos los temas en cada congreso vamos eligiendo pero por ejemplo hay una de cáncer y ovario hay otra que tiene que ver con la salud social que es quien cuida al cuidador que eso es un tema muy importante hablamos de vacunas también todos los mitos y bulos que hay en torno a las vacunas y como pacientes como yo trasplantados de médula tenemos que volver a rehacer el calendario y vacunar de nuevo porque hemos perdido todo nos han cambiado el sistema inmunitario entonces bueno explicar porque durante el COVID la gente se vacunita pero otra vez empieza a haber resistencias y explicado por profesionales hay una mesa con un investigador con Julio Mayor que es un experto también en inteligencia artificial como la inteligencia artificial puede ayudar a prevenir a predecir a diagnosticar mejor es decir bueno creo que va a ser como muy completo y muy interesante este tipo de actos también ayudan a que obviamente se dé un paso más en la concienciación de la gente pero últimamente estamos viendo como sí que la gente igual lo tiene más en cuenta pero todavía que se quiere transmitir o que se busca todavía mejorar bueno es verdad que ahora se habla de cáncer y se dice la palabra no como cuando yo tuve cáncer en mis primeros diagnósticos pero todavía queda que se apliquen de verdad los modelos asistenciales y que se atienda a las personas todavía nos curamos según nuestro código postal y el cáncer es una causa de salud global es decir es una pandemia y no estamos preparados para atender a la cantidad de personas que van a tener cáncer y a la cantidad de enfermedades crónicas que existen entonces hace falta seguir presionando para que existan todos estos cambios y para que se apliquen fondos a la investigación la solución va a estar en los laboratorios y se incidencian en el futuro más de 200 tipos de cáncer con sus variaciones casi 400 hace falta que se investiguen todos los cánceres no solamente los que tienen más incidencia en la población los que más se habla en el cáncer de mama y ahora que estamos en el mes de octubre las leucemias en los niños pero hay muchos otros tipos de cáncer que no se investiga porque hay baja incidencia entonces hace falta que se investiguen todos como dice Sandra Ibarra la solución está en los laboratorios está en la investigación y a través de congresos como este que acoge el Teatro Calderón pues se pretende aportar esa concienciación a la sociedad y a todas las instituciones públicas este otoño encuentra un lugar donde sentir la naturaleza contemplar la historia y saborear la tradición Junta de Castilla y León Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez 11 minutos para llegar a las 3 de la tarde vamos a hablar de deporte en la sintonía de Vive Radio de Vive Castilla y León estamos muy pendientes de la Copa del Rey ha arrancado ya la participación para muchos equipos de la comunidad 13 de ellos compiten durante esta semana y ayer Diego Rivera ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes Iván lo hicieron los 3 primeros bueno lo esperado ¿no? ganó el Valladolid contábamos más o menos con ello no pudo dar la sorpresa al Villamuriel y luego nos hemos quedado también con la espinita del Guijuelo vamos a ordenarlo todo un poquito sí, eso es vamos a empezar por la buena noticia la única de ayer en esos 3 partidos que fue la cómoda victoria la verdad del Real Valladolid 1-4 frente al Astur doblete de Juan Milatasa primeros goles con la camiseta del Real Valladolid del delantero centro que llegaba de la cantera del Real Madrid dos goles y lesión tal cual además según anotó el segundo gol sufrió una patada de uno de los defensas del Astur y tuvo que ser sustituido parece esguince de tobillo no demasiado grave podría incluso llegar para el partido del fin de semana recortó distancias en la segunda parte del Astur puso el 1-2 duró poco eso sí la emoción y el empuje de la grada porque apenas tres minutos después Quique Pérez hizo el 1-3 y Meseguer que falló un penalti por cierto hizo el definitivo 1-4 ya en el 90 de partido el Pucela por tanto se mete en la siguiente ronda donde no van a estar desgraciadamente el Villamuriel que cayó con contundencia 0-5 en la balastera frente al Rayo Vallecano ojo porque la tuvo el Villamuriel con 0-0 la primera fue para ellos mano a mano clarísimo un error ahí una falta de entendimiento entre la defensa y el portero del Rayo no pudo aprovecharla luego no sabes lo que hubiera pasado a lo mejor igualmente hubiera caído derrotado el Villamuriel pero bueno luego sí que ya llegó Raúl de Tomás sobre todo con un par de goles uno de penalti y el resto de artillería que tiene el equipo Vallecano en la segunda parte para hacer ese 0-5 gran ambiente eso sí es lo destacable en la balastera pero bueno no pudo dar el campanazo fue bonito el ambiente incluso jugadores de Rayo Vallecano y Villamuriel no sé si has visto la imagen sí, lo he visto se unieron al final del partido en un córner de la balastera donde estaban los aficionados rayistas para cantar abrazados la vida pirata la vida mejor que es un cantico que se suele escuchar cada fin de semana en el estadio de Vallecas cuando el Rayo Vallecano se une a su afición al final de los partidos bueno pues ayer los jugadores del Villamuriel algunos de ellos se unieron a esos cánticos abrazados a los futbolistas del Rayo y eso es lo más importante la comunión y el buen ambiente y el Villamuriel que siempre podrá contar bueno pues que ha jugado a la Copa del Rey contra un equipo de primera así es y nos quedábamos ayer con ese partido que nos daba buenas sensaciones de oye que podía ganar el guijuelo a Lourense los dos eran penúltimos uno en segunda red el guijuelo otro en primera red el Lourense pero no pudo ser uno a dos ganó el equipo gallego el primer gol del Lourense llegó por un rebote una falta de entendimiento también entre portero y central ahí se empezó a complicar la cosa buena jugada en el caso del 0 a 2 de los visitantes y el gol de Fran López ya en la segunda parte recortó distancia el gran tiro desde fuera del área pero no fue suficiente para que pudiera el guijuelo meterse en la siguiente ronda al menos haber forzado la prórroga así que bueno pues dos eliminados un equipo que si va a estar en el sorteo de la próxima ronda coopera y hoy viene el grueso de partidos como decíamos ayer de equipos castellanos y leoneses que desde luego hoy tenemos para un ratito 8 partidos tenemos hoy el primero a las 7 y media otro a las 8 y media y la mayoría de ellos a las 8 de la tarde antes de resumir y de conocer cuáles son esos partidos Diego ya sabéis que ayer nos quedamos con ese Villamuriel Rayo Vallecano hoy vamos a destacar el que se juega a las 8 de la tarde en Soria en el estadio de los pajaritos Numancia Sporting de Gijón un partido que hace no tanto se jugó en primera que hace menos se jugó también en segunda y que hoy se va a jugar en la copa con un Sporting que está en segunda división y con un Numancia que es primero en segunda ref es decir en la cuarta categoría del fútbol español nos vamos hasta Soria para conocer cómo se viven las horas previas y sobre todo si el Numancia vive con ilusión esta copa o lo hace más bien pensando en el objetivo del ascenso a primera federación Alfonso Blasco vive Soria cuéntanos muy buenas tardes muy buenas tardes a los dos pues ambientillo de copa ojo que esto hacía que no lo vivíamos pero la afición del Sporting es viajera es viajera les debo a los kilómetros tampoco es que haya muchos desde que hasta Asturias a ver muchos relativos para un miércoles yo creo que sí pero ojo que haya ambientillo de copa y la copa aquí en Soria gusta y mucho que bueno y además un partido hay que decirlo Alfonso antes de que se nos olvide que lo vais a contar en directo en Vive Soria esta tarde Sí lo contaremos como estamos contando el resto de la liga efectivamente en Vive Radio aquí en Soria a partir de las 8 de la tarde es el partido donde estaremos creo que un poquito antes haremos mini previa con alineaciones y demás y a partir de las 8 pues contaremos todo lo que debe decir ese Numancia Sporting de Jejón por cierto uno de los clásicos casi casi ya podemos decir de la copa el rey 8 partidos se han disputado entre los sorianos y los asturianos ojo en copa ¿qué dice el entrenador en las horas previas? pues bueno a ver yo creo que el típico mensaje de no renunciamos a la copa de vamos con toda la ilusión del mundo si quieres podemos escucharlo lo primero de todo y a lo que hacía referencia a Aitor Cay era precisamente a eso era a la ilusión y a que oye que no hay que bajar los brazos que no hay nada por perdido somos en Numancia y vamos a salir a ganar todos los partidos independientemente del rival independientemente del campo independientemente de la competición nuestro objetivo va a ser todos los fines de semana o todos los partidos sacarlo adelante y mañana esa es la idea creo que desde el minuto 1 ¿no? un mensaje cuando llego aquí es ese no sé si lo haremos mejor o peor pero lo que quiero y lo que pretendo de este Numancia es que sea un equipo ganador salir a ganar Alfonso y además sin ninguna presión ¿verdad? efectivamente precisamente eso era lo que decía Héctor Cayer que hay mucho que ganar y poco que perder presión ninguna no tenemos absolutamente ninguna presión nos enfrentamos a un equipo de segunda división y ya no de segunda división con proyecto de ascender a primera división con muchísima historia y como te digo no tenemos ninguna presión lo tenemos que disfrutar tenemos que creérnoslo estamos convencidos de que de que podemos hacer un gran partido y de que podemos hacerlo muy bien y en eso estamos enfocados no tenemos que alejarnos nos va a servir para muchísimas cosas para seguir creciendo como equipo y si encima tenemos el refuerzo de sacarlo adelante todavía va a ser mucho más importante así que ¿por qué no? vamos a soñar vamos a ilusionarnos estamos en un club donde sabemos de la importancia de esta competición y de lo mágica que es esta competición y mientras tengamos oportunidades las vamos a pelear como si fuese nuestra última opción habla el entrenador del Numancia de salir a ganar la ilusión por jugar una competición bonita y preciosa como es la Copa del Rey sin ninguna presión decías antes Alfonso aficionados del Sporting que han viajado hasta Soria con la ilusión por ver a su equipo siempre acompañando la mareona al Real Sporting de Gijón y como si vive el partido en Soria lo decía yo antes pensando en el objetivo de ascender y no descentrarse de la liga o con la ilusión de pasar una ronda y eliminar a un equipo como el Sporting pues mira me atrevería a decirte que si preguntases a los aficionados del Numancia mitad y mitad porque más o menos hay gente que piensa que habría que intentar hacer todo lo posible para pasar por la historia que significa para el Numancia la Copa del Rey recordamos aquellos años que la Copa del Rey precisamente puso a Soria y al Numancia en el mapa pero hay otros muchos que te dirán que lo importante aquí es la liga es ascender y es intentar salir de segunda red lo decías tú antes no hace muchos años este partido lo hemos vivido en primera y lo hemos vivido en segunda división en el fútbol profesional ahora hay muchas categorías de diferencia porque en verdad son dos categorías pero se hacen un abismo entre la segunda el fútbol profesional y la segunda red hay un salto brutal y al final esa no deja de ser la realidad si me dices a mí mojate pues vale ilusión por pasar porque te toca un equipo grande por hacer caja y vivirlo aquí de nuevo pero yo si hoy no pasamos pues no me voy disgustado a casa la verdad bueno pues estaremos pendientes a partir de las 8 en los pajaritos Numancia Sporting de Gijón y lo van a poder escuchar en directo con Alfonso Blasco y con todo el equipo de Vive Radio Soria Alfonso suerte para esta noche y un abrazo compañero muchas gracias gracias que más partidos tenemos para hoy Diego pues mira para hoy Iván tenemos a las 7 y media media horita antes que ese partido de los pajaritos el Móstoles Burgos en el estadio municipal El Soto los compañeros del Diario de Burgos ya hablan de que podría incluso estar el nuevo técnico que sustituye a John Pérez Bolo en la grada es Luis Miguel Ramis el ex entrenador del español ha sido su último equipo en segunda división fue destituido en la jornada 16 de la temporada pasada es el hombre que está más cerca es el que quiere Michu así que podría incluso ya digo presenciar hoy ese partido copero a las 8 compartiendo horario con ese duelo en Soria tenemos un partido más en Castilla y León concretamente en el Elmántico de Salamanca donde el Salamanca Club de Fútbol UDS se va a medir al Corcón y el resto son lejos de nuestra tierra en Barcelona el Mirandés se va a enfrentar en el Camp Municipal Narcís Sala al San Andreu el Zamora viaja hasta Málaga para enfrentarse en el Estadio Municipal del Pozuel al Juventud de Torremolinos La Ponferradina se marcha hasta Cantabria para medirse contra el Escobedo en el Complejo Deportivo Municipal La Maruca y por último el Unionistas de Salamanca viaja hasta Zaragoza para medirse al Utebo en el Estadio de Santa Ana un auténtico fortín allí Iván para que nos hagamos una idea en las tres temporadas que el Utebo ha jugado en Segunda Federación solo cinco derrotas en tres años en tres temporadas solo cinco derrotas así que el Unionistas hoy desde luego tiene partido complicado y también juega a las ocho y media en este caso la Gimnástica Segoviana lo hará en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres frente al Cacereño y mañana hablaremos de ello pero cuáles son los dos encuentros del jueves Diego rápidamente ocho de la tarde Real Ávila Real Oviedo nueve de la noche Unión Deportiva Llanera Cultural y Deportiva Leonesa lo contaremos todo ello mañana los resultados de la tarde noche de hoy también la previa de los partidos que se juegan el jueves aquí en Vive Radio Castilla y León Diego Rivera compañero gracias y hasta mañana hasta mañana y se acercan las tres de la tarde se van a quedar en compañía servicios informativos de Vive Radio todo lo que está pasando en nuestra comunidad y también muy pendientes de lo que pasa con la Dana en la Comunidad Valenciana y en Castilla La Mancha Castilla La Mancha pasen buena tarde y sean muy felices hasta mañana adiós